¡Suscríbete! Hay Cyrus, que es Hannah Montana esta, ¿no? David Castleford Cindy Crawford Parece el príncipe gitano Que lo de Cindy Crawford no es realmente un pato No puedes decir Crawford como todo el mundo Crawford También a Beyoncé 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 A lot of money Sí Naomi Campbell, palos de opening Threatens, del verbo to threaten Majin Blake Bialik Ya empezamos con inglés Paradise Lady Gaga Taylor Lautner You... I love Josh Dwayne Es que no veo El futbolista Tom Brady Jamie Foxworth Vaya tela con inglés Y las chicas de Precious L. McPherson hace 20 años Y Rue McCallaghan Penélope Cruz Sí Planta a Bontrier Claro Bontrier Angelina se está chuscando Es decir, chuscando A Bontrier Claro Bontrier One paella to Spielberg Oiga Oiga Nada de nada Nothing the nothing Con ese inglés AlELLO carbog medio Fuentes No me extraña No me extraña No me extraña No me extraña No me extraño No me extraña ¡Gracias!